Salgo a la calle pa' buscarte Mami, ya no sé qué tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recortando los viejos tiempos Cuando te decía Mi gala eres tú, mi gala eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mi gala eres tú, mi gala eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma, métele Compometete No te hagas la otra, mami Ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela Como me petré Mala cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno, niquilla Yo soy tu turro, mami Con mis pitillales Esos guachines te han mordido Los dejamos sin brillar Tráeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que Aunque me siento un ganador Rencaje Vamos a estarle como el cangrinaje Hacemos que rebalen Como pista, patinaje y dice mera Mami, mamá, darle de aquí para afuera Somos de la puta nueva era Te entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa Que te case cuando quiera Boom Mi gala eres tú, mi gala eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mi gala eres tú, mi gala eres tú Oh, 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 mami me compro con tu actitud Empecé a bellaquear Taca mal Toma, métele Métele, dale mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo Así que mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca Y estás buscando que te den Yo buscando abrirte las dos piernas Pa' ponerte bien, bien Bella cona, mami Ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes El tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene Porque él sí te colabora ¿Me entiendes? Mi gala eres tú, mi gala eres tú Oh, 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 a mí me gustó tu actitud Empecé a bellaquear Taca mal Toma, métele Miguel eres tú, mi gala eres tú Oh, oh, métele como lo que tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mira, cabrón, tú querías bien Cuéllateo, someteo, sacoteo, bichoteo Quiero que le meto demasiado Bichoteo, bichoteo, bichoteo Bichoteo, someteo Quiero que le meto demasiado Demasiado Bichoteo, bichoteo, bichoteo Mi mamá sale de aquí Bichoteo, bichoteo Mi mamá sale de aquí Bichoteo, bichoteo Perreo, métele como lo que tú quieres ma' ¿Por qué es, con, 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 con perreo? ¡Por qué es, con, 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 con! Perreo, 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 perreo Tu quieres, si soy, si soy, si soy, si soy, si soy Perreo, oh, perreo